Hay muchas sorpresas, creo que en unas dos o tres semanas ya va a estar por ahí lo sencillo. Cuando estás en casa es como más nerviosismo, porque quieres que todos te escuchen bien y que todos te vean bien. Estamos muy felices de estar aquí en Guamuchil y poder ir a cantar sus canciones después de 20 años. Los amigos de aquí de Sinaloa estamos muy orgullosos de estar de acá. Pero tú, que me has dado, contes en el corazón, yo te regalaba todo. Hoy un recimo sin te olvidar, salí mal con mis amigos. Traemos muchos recuerdos de nuestro estado, de nuestra gente. Y estamos muy felices de estar aquí en Guamuchil y poder ir a cantar sus canciones después de 20 años. Bueno, pues ya casi estamos ya listos, el tiempo se está pasando muy rápido. En mayo estaremos de regreso por allá por Colombia. Un país que nos ha dado mucho, un país que se identifica mucho con nuestras canciones, con nuestras letras. Y pues estamos siempre tratando de dar lo mejor de nosotros. Y ya prontito estén al pendiente porque ya viene un proyecto nuevo que ya estamos ya por terminar. Así es que los amigos de aquí de Sinaloa estamos muy orgullosos de estar de acá. Cuando estás en casa es como más nerviosismo, ¿no? Porque quieres que todos te escuchen bien y que todos te vean bien. Y creo que hoy convivimos un rato con la gente municipal que nos trajo por acá. Y queremos agradecerle, ¿no? Porque nos da esta oportunidad de estar en un tiempo. No sabes cómo aprecio lo que hiciste, lo mucho que agradezco. ¿Por qué no? muchas sorpresas, creo que en unas dos o tres semanas ya va a estar por ahí el nuevo sencillo, así que se lo vamos a recomendar mucho, no queremos dar detalles o adelantarnos porque se puede atrasar un poquito, es una sorpresa, creo que les va a gustar, va a ser del agrado y estamos muy contentos, muy gustos de su proyecto muy interesante, tenemos ya bastantito que no grabamos un disco inédito y un disco con novedades para el público y va a estar muy bonito. Pues la Biseria todavía no se ha concluido, estamos todavía en eso, ojalá que no se pase mucho tiempo porque ya ves que las cosas pasan, las modas pasan y la tele y la música, todo lo que es artístico todo el espectáculo pasa, si no es el momento adecuado sin preparar la radio sí, si 욕 increíble sinilingir sin nada si no te quede un agredador sin car ll si te terminas y ya ya terminamos un disco y vamos a empezar a grabar otro otro en un par de meses vamos a empezar y estamos cogiendo el material para empezar un nuevo disco que tenemos que entregarlo para finales de este año. Gracias por ver el video.